La palma de cera y la orquídea catleya son dos de las especies colombianas más amenazadas y en riesgo de extinción. El bosque seco tropical también vive días difíciles. ¿Pueden estas especies sobrevivir al calentamiento global y al tráfico ilegal? Noticias Caracol investiga. Los árboles están entre los más viejos de los organismos vivientes en nuestro planeta. El primer fósil conocido de un bosque es de hace 385 millones de años y el mundo de las plantas forma el 82.5% de la biomasa de la Tierra. En comparación, los humanos aparecieron tan solo hace 300.000 años y representan hoy un mero 0.01% de esa masa orgánica. Por su diversidad geográfica, en Colombia se han registrado más de 30.000 especies de plantas y ocupa el segundo lugar en el planeta después de Brasil. Anualmente se descubren unas 10 especies nuevas de plantas en nuestro país. Y fue la expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis la que durante 30 años catalogó por primera vez las riquezas de las plantas colombianas. En el mayor herbario del país, el de la Universidad Nacional de Bogotá, hay 680.000 ejemplares de plantas, entre ellos algunos originales de la expedición botánica. ¿Hay plantas amenazadas en Colombia? Muchas, muchas, muchas plantas, principalmente en las orquídeas y un grupo particular de plantas que se llama samias, que parecen unas palmas. ¿Y por qué están amenazadas? Bueno, la principal amenaza para las especies es la destrucción del hábitat. Si se le destruye el sitio donde ella puede vivir y sobrevivir y reproducirse, ella no va a tener cómo sobrevivir más. Esa es la principal amenaza. Pero en este caso de orquídeas y samias, la amenaza es porque están siendo extraídas del bosque para ser comercializadas. Principalmente para las casas, como plantas ornamentales, pero muchas de ellas se exportan a diferentes países. ¿A dónde? Que las compran como ornamentales, principalmente Europa. El mayor problema ambiental del país es la deforestación desbocada. Las cifras de los últimos seis años muestran un incremento preocupante hasta el 2017 y un pequeño descenso el año pasado. Estamos hablando de cerca de 540 hectáreas deforestadas por día. ¿540 por día? 22 hectáreas cada hora en Colombia. En Colombia se deforestan cerca de 22 espacios de 100% correspondientes casi a una cancha de fútbol. 22 canchas de fútbol cada hora. Así ha progresado la deforestación entre el 2002 y el 2018 en una de las áreas que más pierde bosque, el pie de monte andino en su encuentro con la cuenca amazónica. Estas tres plantas son especies amenazadas de la Amazonía colombiana, amenazadas en este caso por sobreexplotación. El cedro, el palo rosa y el canelo santaquíes, además de ser una buena madera, sus hojas saben a canela. Después de una serie de encuentros, de reuniones... Para frenar la deforestación, el Instituto Sinchi ha celebrado 2.450 acuerdos de conservación con los campesinos que han protegido 70.000 hectáreas de bosque amazónico. Esta es una palma de cera. Se ha visto, es muy común ver el paisaje de las palmitas, pero alrededor es potrero y ellas necesitan de todo el entorno, el bosque que suele ver alrededor de ellas para poder vivir con, interactuar con las otras especies. Uno de los símbolos patrios, la palma de cera, está en peligro de extinción, pero hay quienes quieren rescatarla. Welfan Rodríguez, en la vega Cundinamarca, está empeñado en no dejarla extinguir. El nombre se lo colocaron por esta razón, porque este polvillo blanco, nuestros antepasados hacían esta labor, hacían la labor de cosechar este polvillo y le hacían unos procesos y de ahí sacaban la cera para la fabricación de espermas, de velas. Miren esta hermosura, ella ya está pidiendo bolsa. Estas palmas pueden llegar a tener más de 200 años, pero el proceso no es simple, pues producen el primer fruto a los 26 años. Desde que germinan, hasta los 7 años se tienen en bolsas de plástico, luego las plantan los visitantes de colegios o empresas y hay que tener mucha paciencia, pues por 5 años solo crecerán sus raíces. La palma estuvo al borde de la extinción por un motivo religioso. Por esto era que la buscaban nuestros antepasados, sí, por eso sí. Los ramos, del Domingo de Ramos. Del Domingo de Ramos, mira, por esto. Uno de mis sueños cuál es, que todas estas cordilleras, todo esto lo que observamos, lo que vemos, que quede sembrado en palmas. Imagínate, aquí a solo 65 kilómetros de Bogotá para plan educativo, para plan demostrativo. Más al norte del país, en las llanuras de Córdoba, también se está luchando por salvar de su extinción al ecosistema del bosque seco tropical, que alcanzó a cubrir 9 millones de hectáreas. Hoy solo queda el 5%, unas 450 mil hectáreas, pues ha sido diezmado al borde de la extinción por la excelente calidad de sus múltiples maderas. Yo estoy viniendo aquí desde siempre, pues hace 60 años, que venía con mi papá y me enamoré, pues del lugar, obviamente. Para evitar su extinción, el antioqueño Paul Betancur sigue sembrando bosque seco tropical en su reserva Betancí, en Córdoba. ¿Qué árboles forman el bosque seco tropical? El trupillo, el carbonero, el bálsamo de olor y todas las maderas finas. Son maderas de alto estrés en las épocas de sequía, entonces se vuelven muy duras, por eso casi que las extinguen, porque se las llevaron todas para afuera o para la banistería, mucha madera se exportó. ¿Siguen tumbando el bosque seco tropical? Sí, porque son zonas aptas de cultivo y ganadería. La reserva tiene 530 hectáreas, de las cuales 160 son bosque. Los corredores vegetales que se han creado permiten ahora a la fauna alimentarse, reproducirse y dormir al abrigo de los árboles. Los bosques de Colombia y el mundo están desapareciendo a grandes velocidades por el incontenible fenómeno de los incendios forestales. Y en nuestro país van en aumento, y en lo que va de este año se llegó al récord histórico de 2.431 hectáreas quemadas. El fenómeno es mundial y la mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Los incendios más publicitados, los de la Amazonía Brasilera, llegaron este año a la cifra inverosímil de 85.000. Hay que ponerle de nuevo la mirada a los árboles. Se han descubierto en los últimos 20 años sorprendentes facultades en las plantas como capacidad sensorial, aptitud para comunicarse, desarrollo de una memoria, simbiosis con otras especies y su influencia crucial sobre el clima. Estas revelaciones han creado la hipótesis de una inteligencia vegetal que podría aportar respuestas a varios de los desafíos ambientales que enfrenta hoy la humanidad.